¡Qué bueno que están con nosotros! Según una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Muchos más que he complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Así es, tiempos de lluvia, Edmundo, estamos en tiempos de lluvia Sí, el ambiente está como más fresco Así es, aunque una vez se dispara, un momento baja la temperatura y después sube Pero estamos en tiempos distintos El pueblo dominicano Luce un tanto alarmado, incómodo, impactado, molesto Por el tema de la migración haitiana Al punto de que hace alrededor de un mes Hizo par de manifestaciones en la Plaza de la Bandera Pidiéndole, exigiéndole al gobierno Que le ponga coto, que resuelva este problema Del exceso de haitianos en la República Dominicana Y que haya una especie de deportación masiva Para ver cómo se le quita la presión socioeconómica Que está implicando para el país La migración haitiana De manera indiscriminada, desordenada Bueno, pues el gobierno Atendiendo a esa presión De una cantidad importante de dominicanos Que se manifestó En la Plaza de la Bandera En dos ocasiones Inició un plan De deportaciones que de acuerdo A los datos Emitidos por el gobierno Se estarían deportando Deportando alrededor De 10 mil haitianos semanales ¿Así es? Supuestamente Lo que implica que serían unos 40 mil semanales Mensuales Mensuales Durante todo este cuatrenio He dicho Que me parece una gran incongruencia El discurso Del presidente Y de los diferentes órganos Y de los diferentes ministerios Y de los diferentes funcionarios Que tienen que ver con el tema Dominico haitiano Porque Dicen una cosa Pero en la práctica se ve otra De manera muy particular Un incremento vertiginoso De la cantidad de haitianos En la República Dominicana En todas partes En las calles En la agricultura En la pecuaria En las escuelas En los hospitales Etcétera 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 Bueno Pues se supone Que por lo menos En las últimas dos O tres semanas Se debería Debería Una disminución De la cantidad De haitianos Medrando En las diferentes instituciones Y en los diferentes sectores Del país Pero sucede Que el senador Omar Fernández Con unas declaraciones Dando estadísticas Él demuestra Que ha pasado Todo lo contrario Que en vez de Disminuir La incidencia De etianos En la República Dominicana En las últimas dos semanas Lo que ha estado Es incrementándose Y de manera muy particular Ha habido Un incremento Sostenido De la cantidad De haitianos Que están Viviendo En la República Dominicana Vamos a ver Las declaraciones Del senador Omar Fernández Hasta octubre De este año 2024 73.743 partos Se han producido En hospitales dominicanos Y de estos 25.908 Es decir Casi 26.000 partos Son de haitianos En partido Dajabón Se han registrado Siete nacimientos En este año Ninguno de ellos Dominicanos En los cacao De San Cristóbal Han nacido Cinco niños Ninguno de ellos Dominicanos Esta historia Se repite En el hospital José Contreras En Espaillat Pero no tenemos Que irnos muy lejos En el corazón De la capital En el hospital Moscoso Pueyo Tenemos registrado Un solo nacido En 2024 Y adivinen que Tampoco es dominicano A ese ritmo De cada 100 partos Que ocurren En nuestro país Ya casi 40 No son de dominicanos Son de haitianos Y cualquiera Podría preguntarse Si eso Es normal O si vamos mal Y si vamos a los propios datos Del Servicio Nacional De Salud Podríamos ver Que en el año 2019 Era de un 24% Número Evidentemente Mejor que el que tenemos hoy Pero tampoco es razón Para celebrar Y vemos como en 2019 Era un 24% Pero en 2020 Era un 21% 27% Perdón En 2021 30% 2022 33% En 2023 36% Y en 2024 Para octubre De este año Hace apenas 13 días Ya era un 40% De los partos haitianos En territorio dominicano Y nos podríamos preguntar Y esto para la reflexión De mis colegas ¿Cómo le podríamos hablar A esos cerca de 26.000 Nacidos en territorio dominicano Sobre el ideario De Juan Pablo Duarte Si desde allá Promueven Una batalla En contra Precisamente De esos mismos ideales El principio de caridad Debe estar siempre presente Como en efecto Lo ha estado Pero nunca Poniendo en peligro El origen y la fuente De esa misma solidaridad Que somos nosotros Los dominicanos Nuestra identidad Está constantemente Asediada Por elementos culturales Que nada tienen que ver Con los orígenes De los dominicanos Y es evidente Ya que la cura Del problema haitiano No solo no está A este lado de la isla Sino que tampoco Está su antídoto Ni su remedio Me llama profundamente La atención Por ejemplo Que justo en octubre De este año Mes en el que Según nuestras autoridades Fue el mes en que Más se ha deportado Una medida que Evidentemente Tenemos que apoyar Ha sido justamente El mes en que Rompimos récord Con la cantidad De mujeres haitianas Que dieron a luz En nuestro territorio Para ser exactos 4.027 mujeres Las deportaciones Son importantes Y las apoyamos Pero son insuficientes Y eso lo podemos constatar Cuando vemos Cómo se hace un gran esfuerzo Por reportar ilegales A territorio haitiano Pero a pocas horas Están de vuelta En nuestro territorio Y probablemente Acompañados De nuevos compañeros Y nuevos compatriotas Eso lamentablemente Damas y caballeros Es poner de relajo A nuestros agentes Del orden Y es por eso Que hay quienes Han planteado La legalización De la mano de obra Que necesitamos Para la construcción Y la agricultura Pero yo más bien Soy de los que creo Que tenemos que poner orden En nuestra casa Y tenemos que incentivar El cumplimiento De las normas Por aquellos Que activan Esos sectores De nuestra economía Y por eso Cierro este turno Dejando algunas preguntas Sobre la mesa Que tenemos que hacernos De cara al futuro Pero desde hoy Tenemos que hacerlas ¿Qué pasará Cuando esos niños Casi 300.000 En la última década Reclamen derechos Como el de la nacionalidad? Nuestra constitución Es bastante clara Respecto al Yus Solis Y al Yus Sanguinis Sin embargo Estamos pensando Que eso acaso No será un problema De cara al futuro No crecerá la presión De organismos internacionales Ante esta situación En contra de la República Dominicana Como en efecto Ya viene ocurriendo De manera constante Tendremos que seguir Costeando Esa tensión sanitaria Y nos preguntamos Si es Si debemos seguir Sacrificando Los recursos Del patrimonio Del pueblo dominicano Del desarrollo Para los dominicanos Utilizándolos Y empleándolos En temas Que no son Propiamente dominicanos Son algunos De los temas Que quiero dejar Sobre la consideración De mis colegas A la que todos Tenemos que ponerle Bastante atención Yo normalmente Te voy a decir A decir lo siguiente Hace un par de Como un mes Una joven fue Yo no recuerdo Si fue al frente Del plazo nacional Al congreso No se a donde Y le dijo Yo soy Si yo no soy Dominicano Tampoco es dominicano El presidente De la república Pero que pasa Tu oyes El tono El acento De esa joven Y evidentemente Es dominicana Evidentemente Dominicana Entonces que pasa Ahora es peor Porque ahora Ahora Sucede que hay Doscientos Ahí presentó Omar El drama En los hospitales Ahora ¿Y cuál es el drama En las escuelas? Es que ahora Esos niños Que dejaron parir Y que están dejando parir Lo están dejando aquí Y luego Esos niños Se están inscribiendo En las escuelas Como ha pasado ahora Que hay más de doscientos mil Haitianos En las escuelas dominicanas Desbrazando A los dominicanos Le están Dando De acuerdo a la queja De los De los pro-haitianos Y de las agencias Internacionales Están cediendo la presión De que están violando Sus derechos fundamentales El derecho a estudiar Pero entonces Se le están negando Ese mismo derecho A un dominicano Porque Doscientos niños Dominicanos No se pudieron inscribir En nuestras escuelas Porque Apuntaron A Haitianos Entonces la pregunta es Dentro de quince años Dentro de veinte años A esos muchachos Que tú Irresponsablemente Dejaste Nacer aquí Y que además Inscribiste En las escuelas Que además Van a estar Mejor formados Que los dominicanos Porque el dominicano No podía ir a la escuela Y ellos sí Tú le vas a decir Dentro de veinte años A ese joven No Que la constitución Dice que Que yo soy Que no yo soy Que yo sangre Por favor Vamos a ser Responsables Ahora Vamos a dejar De ser Entreguistas Vamos a dejar De ser hipócritas Con discursos Patrióticos Y después En los hechos Ser todos Unos Irresponsables Bueno A mí Evidentemente Que el tema De la Migración Haitiano Es fundamental Y la ocupación En la República Dominicana Me preocupa De manera Extraordinaria Y vemos Que La El discurso Gubernamental Que desde su inicio Lo vimos Sabíamos que era Una práctica De decir Y no hacer Lo real Es que aquí Se ha ido Convirtiendo Este país Un proceso De Penetración Extraordinaria Por una combinación De los grupos De poder Porque no es Simplemente Que el gobierno No lo cumpla Es que también Los sectores Económicos De la República Con las expresiones Recientes Del ex Presidente Hipólito Mejía Y las señales Que él dio Él hizo referencia A sectores De la construcción Y de la agricultura Después de la intervención Del ministro De agricultura Y por la propia Opinión De Hipólito Mejía A él Se le acercaron Gente de ese sector Construcción Y si usted se fija El gobierno Anunció De unos 10 mil Migrantes Que iban a ser Deportados Y de verdad Que este pueblo Es Transparente Si hubiera aquí Una deportación Así La mitad Lo sintiéramos Y peor aún Peor aún La crisis Que se ha dado En Haití Con el gobierno En transición Hasta el cambio De ministro La propia Canciller Dijo Que producto De sus esfuerzos Y de su lucha Consiguieron Disminuir Esas deportaciones Hablan hasta De un encuentro Del que el presidente Haya dicho Que no Que el otro Con el presidente De la República El mismo Anuncio Que hizo Migración De que iban A adquirir Una cantidad De autobuses Es una demostración De que no tienen La cantidad De vehículos Para el transporte Pero También tenemos La otra pena De que esa gente Si es que se saca Al otro día Están aquí Por otro lado Esos datos Que da Omar Fernández Son datos Conocidos Las principales Plazas No solamente De las provincias Que están En la frontera Sino que Estamos hablando De que los mines De que los centros De parto De la República Dominicana Se han ocupado Mayoritariamente Frente a esa realidad Y nosotros Lo hemos dicho Esa crisis Que hay Por ejemplo En Santo Domingo Este Con un esposo De una De las diputadas Más importantes Y en otros puntos Donde hay Están ubicados Elecciones De alcaldes Incluso Que son La precisión Nosotros Tenemos que estar Preparados Yo siento Que la clase Política No ha querido Asumir El sector Empresarial Que se beneficia De cómo Trata Como esclavos A la gente Que está dando Ese servicio Que viene De Haití Prácticamente Aquí hay una Componente Entre Estados Unidos Entre los grupos De poder Y las Organizaciones Internacionales Para que aquí Asimilemos Lo que es La realidad Haitiana Y pasemos A ser víctimas De ella Bueno Pero el problema Es que a mí Me importa un carajo El plan que yo tenga A mí lo que me tiene Que importar Es la actitud Del Estado Dominicano Se está materializando Como Como el Dominicano El Estado Dominicano Porque Eso es Vopopuli Que hay un plan Eso lo sabe Todo el mundo ¿Verdad? Lo sabe Todo el mundo Incluso Los que ahora son Aliados del gobierno Que son los vinchos Se han silenciado Están silenciados Pero ellos lo saben Entonces Que Los organismos Internacionales Que Las ONG Que los Estados Unidos Y otras grandes potencias Tengan un plan Deliberado Que se esté ejecutando Bueno A mí me preocupa Si el gobierno No hace nada Ahora si el gobierno Tiene El valor suficiente Para hacer valer Nuestra soberanía No importa Que por cierto Yo no sé Cómo todavía El Invercruz está ahí Porque Una vez Que un gobierno Oye Oye Ese es un plan Del gobierno Que lo anunció El gobierno Y cómo viene Este león A contradecir La posición Del gobierno Pero peor todavía Pero peor todavía Lo disponible Esto me es peor Que primero Refrenda Y defiende El Invercruz Pero además Propone Dile yo Que no soy abogado No hablo mucho de eso Pero aquí está A hacer un Hernando Necesito hablar Con él De ese tema Pero tú sabes Lo que es De que El proponer Ahora no Vamos a inventar Un nombre Vamos a ponerle Un nombre De dominicano Oye Eso no tiene madre Esa vaina Vamos a ponerle Un nombre De dominicano Y vamos Si como ellos No tienen nombre Ni hay Ni hay registro civil En Haití Vamos a ponerle Un nombre dominicano Y salimos de eso A resolverle El problema económico A los conductores Y a A los agrícolas Que por cierto Ellos los dos Son de esa De esa área De la zona agropecuaria Para que ellos Se sigan llenando De cuartos Aunque la nación Dominicana Sobre Una Que todavía Yo puedo entender Lo de De Limber Crew Pero de un Ex presidente De la república Concho caramba Vamos a la pausa